Bienvenidos, estas son las noticias de la semana, comenzamos. Bien señores, chequen nomás, todavía estamos acomodando, pero vean nomás esta herradura. Todo lo que teníamos en ambos cuartos de la parte que constituía la tienda y aparte otra pequeña bodega, apenas alcanzó para cubrir lo que va a ser una de dos nuevas partes para el área de la tienda. ¿Qué es lo que buscamos? Simple y sencillo tener la tienda de equipo de táctico más chivona de Jalisco. Sé que suena pretencioso, pero es algo que sin duda vamos a tener. De entrada estamos triplicando la capacidad de almacenamiento y exhibición de mercancía. Media área de entrenamiento ya va a ser la nueva tienda, para que puedan darse una idea, ya estamos trabajando de eso. Número uno, número dos, con marcas que nadie más tiene aquí comercialmente. Actualmente si tú quieres conseguir, digamos, algún óptico que no sea de Airsoft, que sea para un arma real, pues bueno, no hay una tienda física a la cual puedas tener una gama interesante o decente de opciones. Lo mismo si quieres alguna lámpara para tu arma, olvídate de Streamlice, de Crimson Trace, de muchas marcas estas. Y bueno, finalmente lo que tendremos es una tienda consolidada con productos que ya igual a lo mejor estamos manejando buena parte de ellos, pero con la línea directa para estarlos trayendo. Entonces esperen pronto novedades al respecto, pero ya están viendo cómo está quedando. De igual manera vamos a estar en estos días informándoles al respecto del nuevo auditorio que estaremos teniendo para ustedes. Ya tendríamos un auditorio que está precisamente pensado para toda la cuestión de los cursos teóricos, prácticos, tener un espacio más especializado. Bueno, es parte de las remodelaciones que estamos haciendo para ustedes. Pasando entonces a temas de agenda, les comento que este fin de semana tenemos tres cursos increíbles. El día sábado tenemos un curso de Force on Force enfocado hacia el tiro en posiciones no convencionales o posiciones difíciles o no ortodoxas, podría llamarse según la metodología de tiro que quieras manejar. Finalmente rodilla a tierra, tendido, etcétera, etcétera. Lo estaremos trabajando en nuestro indoor aquí en la parte de arriba a las nueve de la mañana. El día domingo de igual manera tenemos hablando de Force on Force un curso que va a ser propiamente la primera vez que lo haremos ahora en el nuevo indoor, que es el curso multi escenario. ¿Qué es esto? Cómo trabajarás con estrés máximo, cómo trabajarías o reaccionarías, simulación de escenarios de robo, de asalto al banco, de robo a vehículo, etcétera, etcétera. Escenarios bastante realistas, bastante comunes que a lo mejor desafortunadamente quizá ya te tocó experimentar con réplicas una a una con el arma real, con la misma capacidad de carga que las reales, con las mismas fundas de puerto oculto que las reales, con las métricas más realistas para generar estrategia de memoria muscular y conocimiento enfocado hacia la defensa personal. Eso va a ser el domingo y de igual manera simultáneamente tendremos, aparte de Force on Force, tendremos el curso de radiocomunicación de emergencia, un curso el cual ya incluye equipo. Los puros radios que vamos a estar dando con las antenas que vamos a estar dando, tú los puedes buscar en Mercado Libre y van a rondar aproximadamente los $2,500 a $2,700 pesos. Literal, por el curso, te vamos a dar nosotros dos radios y aparte conocimiento bastante, bastante interesante. Mándanos un WhatsApp donde con todo gusto del mundo te estaremos atendiendo. Por último, les recordamos que el siguiente curso de tiro básico va a ser el 23 de abril. Pasando vacaciones, que no haya pretexto de Semana Santa y Pascos y por algo salas de vacaciones, no te preocupes, el mejor curso del país en cuanto armamento, logística y precio, pues bueno, está ahí a tu disposición. Sin más, te deseamos una maravillosa semana y recuerda que hoy, mañana y siempre, ¡Sé combatiente, nunca víctima! ¡Hasta la próxima!